En los albores de la Edad Media, en un mundo envuelto en la penumbra de la incertidumbre, surgieron los caballeros, titanes forjados en el crisol de la batalla y el honor. Eran más que simples guerreros, eran los guardianes de la luz en un tiempo de tinieblas, los protectores de los ideales más nobles y la fe cristiana. Desde su juventud, los nobles destinados a convertirse en caballeros eran sometidos a un arduo entrenamiento, una disciplina implacable que los moldeaba en la fragua del combate y la virtud. En las cortes de los señores feudales y reyes, bajo la mirada sabia de los caballeros veteranos, aprendían el arte de la guerra, la maestría en las armas y el código de conducta que regiría sus vidas. El camino hacia la investidura caballeresca, era un sendero lleno de desafíos y sacrificios. El punto culminante de esta odisea, era el ritual solemne de la armadura y la espada, donde el aspirante juraba fidelidad a su señor, a Dios y a los principios sagrados de la caballería. Con la armadura como escudo y la espada como fiel compañera, ascendían al rango de los valientes, dispuestos a defender a los débiles y a luchar por la justicia. En aquellos días, los caballeros no sólo eran guerreros, también eran jueces, administradores y protectores de los más desfavorecidos. Inspiraban respeto y admiración, tanto en el campo de batalla como en los salones de la corte, donde practicaban las artes cortesanas, la poesía y la música, enriqueciendo así la cultura de la época. En la lucha eterna, entre la luz y las sombras, los caballeros representaban la esperanza, la fortaleza y la nobleza de espíritu. Aunque su camino estaba sembrado de peligros y desafíos, nunca vacilaban en su deber, pues sabían que su destino estaba escrito en las estrellas, como guardianes eternos de la verdad y el honor. En el campo de batalla, donde la gloria se forjaba en el fragor de la lucha, los caballeros se alzaban como titanes entre los hombres, montados en sus nobles corceles, vestidos con armaduras que brillaban bajo el sol y empuñando armas forjadas en el fuego de la guerra, cargaban con ímpetu contra las filas enemigas. El legado de los caballeros perdura como un símbolo de nobleza, coraje y honor. Su influencia trasciende los límites del tiempo, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura occidental, como guardianes eternos de la verdad y la justicia en un mundo asediado por las sombras del mal. En la épica historia de España, emerge un nombre que brilla con luz propia, entre todos los caballeros medievales, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido también como el Sid Campeador. Su leyenda se erige como un monumento imponente, en el firmamento de la caballería medieval, un héroe cuyo valor y destreza en el campo de batalla trascendieron los límites de su tiempo. El Sid forjó un camino adornado con gestas heroicas y proezas indomables, cabalgando con gallardía y empuñando su espada con fiereza. Desafió a los enemigos de la corona y protegió los ideales de la cristiandad en la península ibérica, pero el legado del Sid va más allá de sus hazañas en combate. Su código de honor, su lealtad a la justicia y su devoción por la causa noble lo elevan a la categoría de un verdadero héroe épico. A través de poemas, canciones y relatos, su historia perdura como un faro de inspiración para generaciones venideras. En este fascinante video, exploraremos los intrincados senderos de la España medieval, donde la valentía, el honor y la astucia dieron forma a la leyenda de uno de los héroes más venerados, el legendario Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Sid Campeador. Nos apoyaremos en hechos históricos y en el fascinante relato del cantar del mío Sid. Prepárense para adentrarse en un mundo de caballeros, princesas, reyes y enemigos formidables, donde cada giro de la historia nos revelará nuevas facetas de este icónico personaje medieval. ¡Bienvenidos! Nacido probablemente en Vivar, una pequeña localidad ubicada aproximadamente a 10 kilómetros al norte de Burgos, Rodrigo Díaz de Vivar es uno de los pocos personajes épicos de los que se puede conocer con cierta certeza algunos aspectos de su historia y mitos. Por parte de su padre, Rodrigo pertenecía a una familia de la aristocracia leonesa, mientras que por parte de su madre, estaba vinculado a una influyente familia de magnates castellanos, los Álvarez. Desde joven, Rodrigo fue criado como parte del séquito del infante Sancho, el primogénito del rey Fernando I de Castilla, y participó junto a él en la batalla de Graus en apoyo del rey de la taifa de Zaragoza contra Ramiro I de Aragón, quien falleció en ese enfrentamiento. La muerte de Fernando y la posterior división del reino castellano leonés entre sus hijos desencadenaron una guerra en la que Rodrigo tuvo una participación activa al servicio de su antiguo señor, Sancho, quien ahora se había convertido en rey de Castilla. Rodrigo se involucró en las principales operaciones militares, y según algunas fuentes, ya ostentaba un importante cargo militar, el de Alférez de Sancho II. Después de un enfrentamiento singular para determinar el control de unos castillos fronterizos, disputados entre los monarcas de Castilla y Navarra, Rodrigo Díaz de Vivar derrotó al caballero Navarro Jimeno Garcés, lo que aumentó aún más su prestigio en la corte del rey Sancho II. Después de la muerte de Sancho, durante el asedio de Zamora, su hermano Alfonso VI ascendió al trono. A pesar del resentimiento que Alfonso sentía hacia Rodrigo Díaz después de las batallas de llantada y golpejera, donde el nuevo monarca se vio obligado a refugiarse en la corte musulmana, honró a Rodrigo concediéndole la mano de Jimena, quien era pariente del propio monarca. Mientras el rey Alfonso de León estaba combatiendo en tierras toledanas sin la ayuda de Rodrigo, los musulmanes sorprendieron y atacaron Gormás, logrando una victoria importante y obteniendo un gran botín. Cuando Rodrigo se enteró de esto, sin esperar órdenes del rey, reunió a su ejército y se adentró en el reino toledano en busca de los culpables. La intervención de Rodrigo en Toledo, de donde regresó con hasta 7.000 cautivos entre hombres y mujeres, interrumpió los planes de Alfonso para anexionar este territorio sin recurrir a la violencia. Como castigo, el monarca desterró a Rodrigo, pero no implicó la pérdida de sus propiedades personales. Después de que los condes de Barcelona rechazaron los servicios de Rodrigo, este decidió ayudar a Almuqtadir, rey de Zaragoza, en su conflicto con su hermano Almundir, quien era rey de Lérida, Tortosa y Denia. Rodrigo derrotó a Berenguer Ramón II en Almenar y cerca de Morela derrotó a Almundir y al monarca aragonés. Fue en este periodo cuando recibió el sobrenombre de El Cid, derivado del término árabe Cid, que significa señor. Al servir al rey de la taifa de Zaragoza, Rodrigo desempeñó un papel militar destacado, aunque a veces se le ha caracterizado como mercenario, una práctica común entre los nobles que se veían obligados a exiliarse en la Europa del siglo XI. Esta primera experiencia en Zaragoza le permitió familiarizarse con la compleja situación política del noreste y el levante de la península ibérica, lo que influiría en sus acciones durante el resto de su vida. Siguiendo las órdenes del gobernante de Zaragoza, como líder militar, Rodrigo Díaz tuvo que enfrentarse a los diversos poderes cuyos intereses competían en la región. Obligó al rey de Lérida y al conde de Barcelona a levantar el asedio al castillo de Almenar, derrotándolos y capturando al último mencionado. Luego atacó territorios leridanos, asaltando la localidad de Morella y fortificando un castillo cercano, Pobleta de Alcolea. La respuesta del rey de Lérida, ahora con el respaldo del rey Sancho Ramírez de Aragón, no se hizo esperar, pero el enfrentamiento resultante terminó nuevamente con una victoria para el Cid y la captura de varios nobles aragoneses. Un acontecimiento trascendental sacudió la historia de la península ibérica. Un gran ejército almorávide, proveniente del Sahara, cruzó el estrecho de Gibraltar. Profesaban una interpretación extremadamente estricta del Islam y estaban dispuestos a imponerla por la fuerza, por lo que Alfonso VI solicitó la ayuda del Cid para enfrentarse a los almorávides que asediaban la fortaleza de Aledo en Murcia. Se suponía que el encuentro entre las tropas de Alfonso y las del Cid tendría lugar en la zona alicantina de Villena, pero por razones desconocidas, ambos ejércitos nunca se encontraron. El Cid estableció su campamento en Elche, donde se enteró de que el rey Alfonso, furioso por no haber recibido la ayuda solicitada, lo había declarado traidor. Esta era la mayor deshonra para un caballero, con consecuencias devastadoras, la pérdida de todos sus bienes y el destierro. Aunque Rodrigo intentó justificarse, la decisión de Alfonso fue irrevocable, lo que marcó el comienzo del segundo exilio del Cid. Más tarde El Cid y sus hombres se apresuran a salir de Castilla, ya que se acerca el final del plazo impuesto por el rey Alfonso. Después de abandonar su pueblo natal, Vivar, dejando su casa abandonada. El Cid y un pequeño grupo de seguidores se dirigen hacia la cercana ciudad de Burgos. A medida que pasan, los ciudadanos salen a las ventanas para verlos, mostrando su dolor. Pero su pena por el héroe no les permite desobedecer la orden real que prohíbe dar alojamiento y suministros al desterrado. Por lo tanto, El Cid y sus hombres se ven obligados a acampar fuera de la ciudad, a orillas del río, como marginados. En esta difícil situación, ya que El Cid, quien no posee el oro que supuestamente ha malversado, carece de los recursos necesarios para mantener a sus hombres. Luego, El Cid ideó un plan, empeñar unas arcas aparentemente llenas de los tributos desfalcados a unos susureros burgaleses, pero que en realidad estaban llenas de arena. De esta manera, logra obtener 600 marcos de oro, cantidad suficiente para cubrir las necesidades más urgentes. Luego, El Cid y sus hombres continúan su viaje hacia San Pedro de Cardeña, un monasterio benedictino donde se ha refugiado la familia del héroe durante su destierro. La estancia en San Pedro de Cardeña resulta ser breve, ya que el plazo para abandonar el reino se está agotando. Después de una despedida conmovedora, El Cid continúa su viaje, y, esa misma noche, llega a la frontera entre Castilla y el reino moro de Toledo. Antes de cruzarla, cerca de Navapalos, el héroe recibe la visita en sueños del arcángel Gabriel, quien le asegura que todo saldrá bien. Animado por esta advertencia celestial, El Cid se adentra en tierras toledanas, decidido a sobrevivir en condiciones adversas, comenzando su actividad principal durante la primera etapa del destierro, obtener botín de guerra y cobrar tributos de protección de los musulmanes. Para ello, emprende una primera campaña en el valle del río Henares, que consta de dos acciones combinadas, mientras el Cid, con una parte de sus hombres, toma la plaza de Castejón, la otra parte, dirigida por Álvar Fañez, su lugarteniente, realiza una expedición de saqueo hacia el sur. Ambas operaciones resultan exitosas y generan grandes ganancias. Sin embargo, dado que el reino de Toledo es un protectorado del rey Alfonso, existe el riesgo de que éste tome represalias contra los desterrados. Por esta razón, el Cid vende Castejón a los moros y continúa su viaje en dirección nordeste. La segunda campaña se desarrolla en el Valle del Jalón. Después de saquear las localidades a lo largo del valle, el Cid establece un campamento con dos objetivos, cobrar tributos de las localidades vecinas y tomar la plaza estratégica de Alcocer. La captura de Alcocer, considerada clave estratégica en la región, según el cantar de Miosid, causa preocupación entre la población musulmana circundante. Estos piden ayuda al rey Tamín de Valencia, quien envía a dos de sus generales, Faris y Galve, para derrotar al Cid. Los generales asedian a el Cid en Alcocer, pero él, aconsejado por Álvar Fañez, decide contraatacar sorpresivamente al amanecer, lo que resulta en una victoria contundente. A pesar de su victoria, el Cid percibe que se encuentra en una situación difícil, por lo que, siguiendo la misma estrategia que en Castejón, decide vender Alcocer y continuar su viaje hacia el sureste. En este punto, ha acumulado tantas riquezas que decide enviar a Álvar Fañez con un regalo para el rey Alfonso, como un gesto de buena voluntad y un primer paso hacia la obtención de su perdón. Mientras su enviado se dirige a Castilla, el Cid avanza por el Valle del Giloca, hasta establecerse en un monte conocido como el Pollo del Cid, nombre que, según el poema, proviene de su presencia en esa ubicación. Desde allí, el Cid lleva a cabo diversas incursiones y obliga a los habitantes de la zona a pagar tributos. Posteriormente, se desplaza hacia el este, hacia la región del Maestrasgo, que estaba bajo la influencia del Conde de Barcelona. Después de enterarse de las acciones del Cid, el Conde de Barcelona decide castigarlo y se dirige hacia él con un poderoso ejército. La batalla tiene lugar en el Pinar de Tebar y, como siempre, el Cid emerge victorioso. Además de asegurarse un botín abundante, el héroe y sus hombres capturan a los principales caballeros barceloneses y al propio Conde. Aunque inicialmente desesperado, el Conde decide dejar de comer para morir de hambre. Sin embargo, después de tres días, cuando el Cid le ofrece liberarlo sin exigir rescate, a cambio de que comparta su mesa, el Conde acepta con alegría, olvidando sus anteriores resentimientos. Tras su victoria, tanto en el campo de batalla como moralmente, sobre el Conde de Barcelona, el Cid inicia su campaña en Levante. Su objetivo ahora no es simplemente saquear y ocupar temporalmente, como en Castejón y Alcocer, sino conquistar Valencia de manera definitiva y establecer un nuevo señorío donde él y sus vasallos puedan vivir permanentemente. Para lograrlo, el Cid comienza por controlar la zona circundante a Valencia para asediar gradualmente la ciudad. Después de la captura de Murbiedro, los moros valencianos intentan frenar el avance del Cid, asediándolo allí. Sin embargo, como ocurrió previamente en Alcocer, las tropas del Cid los derrotan completamente, lo que aumenta aún más su determinación en sus objetivos de conquista. Después de tres años, ha conquistado casi todo el territorio levantino, dejando a Valencia aislada. Los habitantes, en un estado de desesperación, piden ayuda al rey de Marruecos, pero éste no puede proporcionarla. Con toda esperanza de socorro perdida, el Cid cierra el cerco y, tras nueve meses de asedio, cuando el hambre afecta gravemente a los valencianos, éstos se rinden. Aunque la conquista de Valencia no garantiza su posesión definitiva, el rey moro de Sevilla intenta recuperarla organizando una expedición, que termina en un fracaso total cuando el Cid y sus fuerzas los derrotan, añadiendo un enorme botín a las riquezas ya obtenidas tras la toma de la ciudad. Con la situación asegurada, el Cid implementa una serie de medidas para garantizar la colonización adecuada de la ciudad y su organización interna. Aprovecha incluso la llegada de un clérigo guerrero, el francés Jerónimo, para establecer un obispado en Valencia. Además, el Cid envía nuevamente a Álvar Fáñez con otro regalo para el rey Alfonso, solicitando permiso para que su familia se reúna con él en Valencia. La embajada resulta exitosa, ya que el rey acepta con agrado el regalo y concede el permiso solicitado. Esta acción provoca reacciones encontradas entre los cortesanos. Despierta la envidia de los calumniadores que habían causado su exilio, liderados por García Ordoñez, pero también la admiración de otros aristócratas, incluidos los infantes de Carrión, quienes consideran la posibilidad de casarse con las hijas del Cid. Acompañadas por Álvar Fáñez, la esposa y las hijas del Cid, junto con sus damas, emprenden el viaje hacia Valencia. Mientras tanto, el Cid recibe la noticia en Valencia y envía una escolta para encontrarse con ellas en Medinaceli, en el extremo de la frontera castellana. Desde allí, la comitiva avanza hacia Valencia, donde el héroe las espera con impaciencia. La llegada de la familia del Cid es recibida con un tanto solemne como alegre. Su llegada marca un periodo de calma y felicidad. Sin embargo, con la llegada de la primavera siguiente, época de movilización de los ejércitos, llega el ataque del rey Yusef de Marruecos. Se libra entonces el mayor de los combates descritos en el cantar de Mio Cid, ya que dura dos días seguidos. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, el uso de una táctica sabia garantiza una vez más la victoria para el Cid y sus hombres. Gracias al importante botín obtenido, el héroe puede enviar un tercer regalo al rey Alfonso, nuevamente a través de Álvar Fáñez. La alegría del rey es inmensa, mientras que la ira de los cortesanos enemigos del Cid se intensifica. El prestigio del Cid finalmente persuade a los infantes de Carrión a solicitar al rey que gestione sus matrimonios con Elvira y Sol, las hijas del Cid. El rey accede y decide formalmente perdonar al Cid. La reconciliación entre el monarca y el héroe tiene lugar en una solemne reunión de la corte, junto al río Tajo, que dura tres días. En el primero, el Cid es recibido por el rey, quien lo perdona públicamente y luego los agasaja a él y a sus hombres. En el segundo día, es el Cid quien organiza un banquete en honor al rey. Finalmente, en el tercer día, se abordan las negociaciones matrimoniales. Aunque el Cid muestra cierta reticencia hacia este matrimonio, accede por deferencia hacia el rey. Con el enlace acordado, la reunión se disuelve y el Cid, acompañado por los infantes y numerosos nobles castellanos que desean asistir a las bodas, regresan a Valencia. Allí se llevan a cabo las nupcias, celebradas con el lujo correspondiente al estatus social que ha alcanzado el Cid, y con una abundancia de celebraciones caballerescas que duran quince días. Después de las bodas, los infantes se establecen en Valencia, y la convivencia es satisfactoria durante un par de años. Un día, un león propiedad del Cid, escapa de su jaula, causando caos en el Alcázar de Valencia. Mientras el héroe duerme, sus caballeros, desarmados, lo rodean para protegerlo, mientras que sus yernos huyen en pánico y se esconden. Cuando el Cid despierta, conduce al león de vuelta a su jaula como si fuera algo rutinario. Aunque el gesto del héroe genera admiración, las burlas hacia los infantes por su evidente cobardía son mucho mayores. La cobardía de los yernos se confirma poco después cuando las tropas del rey Bucar de Marruecos intentan recuperar Valencia. Frente a las proezas de los otros hombres del Cid, los yernos huyen ante los moros, y solo la intervención de los principales caballeros evita que el héroe se entere de ello. A pesar de la riqueza obtenida tras el reparto del botín, las críticas que reciben por parte del resto de los hombres llevan a los yernos a urdir un plan para vengarse de las ofensas. Deciden abandonar Valencia bajo el pretexto de mostrarles a las hijas del Cid sus propiedades en Carrión, con la intención de dejarlas abandonadas en el camino. Siguiendo su plan, los infantes, cargados de regalos del Cid, parten hacia su destino. En el camino, intentan asesinar a Abengalbón, el gobernador musulmán de Molina y aliado del Cid. Sin embargo, sus planes son descubiertos, y por respeto al héroe, Abengalbón les permite marcharse. Los infantes y su séquito continúan su marcha hasta llegar al Robledo de Corpes. Una vez allí, después de pasar la noche, envían a su séquito por delante y se quedan solos con sus esposas, a quienes golpean brutalmente y abandonan a su suerte. Afortunadamente, su primo Félez Muñoz, quien había sido enviado por el Cid en su compañía, llega a rescatarlas y alerta al campeador. Este, además de enviar a sus caballeros para traer de vuelta a sus hijas, envía a Muño Gustiós, uno de sus hombres más confiables, para presentar una queja ante el rey Alfonso. El rey, quien había promovido los desafortunados matrimonios, acepta la demanda del Cid y convoca una reunión judicial en la corte para dictaminar lo que sea más justo. Las cortes se reúnen en Toledo, con la presencia del rey, los infantes de Carrión junto a sus parientes y el Cid con sus principales caballeros. El Cid reclama a sus yernos, las dos excelentes espadas, Colada y Tizón, que les había regalado al despedirse de ellos. Los infantes las devuelven, creyendo que eso satisfará al héroe. Sin embargo, luego les exige los 3.000 marcos del adopte de sus hijas, que deben restituir debido a la disolución del matrimonio. Los infantes, además de ser dilapidadores, carecen de liquidez y se ven obligados a devolverle esa suma en especie. Aunque acceden pensando que ahí terminará la demanda, nuevamente se equivocan. El Cid reserva para el final el asunto más grave, la afrenta sufrida por el maltrato y abandono de sus hijas. De acuerdo con las costumbres de la época, se desafía a los caballeros del Cid a un duelo con los infantes, quienes son respaldados por su hermano mayor, Azur González. El rey acepta los desafíos y programa los respectivos combates judiciales en Carrión dentro de tres semanas. Mientras tanto, los embajadores de los príncipes de Navarra y Aragón llegan a la corte para pedir la mano de las hijas del Cid, lo que genera gran satisfacción en la corte. El Cid instruye a sus caballeros y regresa a Valencia. Al vencer el plazo, los hombres del Cid y los de Carrión se reúnen en Carrión bajo la supervisión del rey, y se llevan a cabo los tres combates conforme a las formalidades legales. En estas contiendas, los caballeros del Cid, Pedro Bermúdez, Martín Antolínez y Muño Gustiós, derrotan a los dos infantes y a su hermano, dejándolos infamados de por vida. Los campeones del Cid regresan triunfantes a Valencia, donde son recibidos con gran júbilo. En este punto, el Cid, recobrada su honor y emparentado con los reyes de España, alcanza su cenit. Después de esto, no hay mucho que contar. Un año después, Rodrigo falleció en Valencia, probablemente en el mes de mayo. Con su muerte, el personaje histórico dejaba paso al legendario y literario. Su fallecimiento ocurre en la solemne festividad de Pentecostés. Tras la muerte del Cid, su esposa Jimena, una mujer de carácter fuerte, lideró la resistencia local durante dos años más antes de sucumbir al avance musulmán. Partió de Valencia con los restos de su esposo, a quien enterró en el monasterio de Cardeña. Después de muchas vicisitudes, ambos fueron sepultados juntos en la Catedral de Burgos, donde aún hoy se puede visitar su tumba. El Cid campeador, figura legendaria de la historia española, sigue siendo un símbolo de valentía, honor y lealtad. Su vida y hazañas perduran en la memoria colectiva como un ejemplo de perseverancia y nobleza. A través de sus gestas, el Cid nos recuerda que el coraje y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Su legado perdura como un faro de inspiración para las generaciones venideras, recordándonos que, incluso en tiempos difíciles, la virtud y la fortaleza del espíritu pueden prevalecer. Si este recorrido por la fascinante historia del Cid campeador, te ha dejado intrigado, o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios, y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.